Buenos días, Bicharraco. Ya estamos aquí en Carranco otra vez. Dos semanitas después, repetimos obstáculos. Íbamos a hacer un 1500 ayer, pero... Tuvimos una comunión, hola mamá, y hemos decidido hacer los obstáculos otra vez. A ver qué es lo que podemos mejorar, si es que se puede mejorar. 11 y 25 y 4 participantes, nada más. Poquita participación, pero bueno, ahí estaremos nosotros. A la sombra de los pinos. Hace calor, pero tampoco hace tanta. No está mal. No, pero ahí en el tartán seguramente hará más. Bueno, aquí estamos ya, falta de 20 minutillos, ya está calentando. Y a ver qué tal. Van a empezar ya los sub-16, las niñas, luego los niños. Y luego ya los sub-18. A ver qué tal. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Vamos a comer algo, ¿no? Bueno, ya me has relajado, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal? Ya he descansado. Muerto, ¿no? Te he visto en el suelo un ratillo tirado, ¿no? Vamos a ver. Tiene que reponer. ¿Y qué tal? Dime. Muy bien. Es lo que me esperaba. Yo me esperaba que iba a bajar esos 7, 8 segundos. Yo también... A ver, yo no era tan ambicioso, pero sí sabía que con la primera prueba que hiciste... También perdí mucho 8 segundos en la RIA. Claro, y que iba a ir más asustado. Pero tú y todos, creo, ¿eh? Que todo iba a ir a mejorar. Yo sabía que tú, si... Algo más suelto, si ibas a mejorar la marca. Tanto no me lo esperaba. Pero bueno, pues... Bien. Hay que decir... Que ha sido 6, 13... 94. Que el año pasado hubo sido mínima nacional. Pero... Se han fumado petillas. Y la han bajado a 6 minutos. O 2. Es más difícil que la mínima europea. Exactamente, que la mínima europea es... 6, 03. Claro, es más difícil meterse en el nacional que en el europeo. Claro, esto es... Cosas... Cosas de la vida. Y... Ya está, tío. Que muy bien. Que hay que seguir. Lo importante es que no haya ningún percance. Que sigas entrenando. Aunque este domingo pasado hay que decir que... El domingo y el lunes. Que imitaste a la niña del exorcista. Un poco. Ahí... Vomitando. Y bueno... Te has recuperado bien. Te veo bien, te veo bien. Te veo bien. Bueno, pues nada. Ahora a comer y a ver a tu cabeza, ¿no? Sí. Ahora viene tu cabeza. Como toca, como toca. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora hay que ver cabeza. Adiós, mamá. Adiós. No, no te vas a escapar, no te vas a escapar. El hombre ya se ha cambiado. Va camino del encuentro con su cabeza. Te voy a correr otra vez, así. Va a correr otra vez. Con la zapa, los vaqueros. Y aquí estamos en Carranque otra vez. Y al encuentro con la familia Caldeano. Que las niñas van a hacer el relevo 4x100. A una hora bastante difícil. A las 2 y media de la tarde. Y ya en las instalaciones de Carranque. Se reencontró con su bro, con su cabeza. Y pudieron echar un ratito. Hablando de sus cositas, sus moviditas, sus saliditas. Típico con estas edades. Aunque no solo ellos disfrutaron, sino que toda la familia. Con los padres a la cabeza. Disfrutamos de una comida. En una buena pizzería. Donde nos zampamos una pizza excelente. Y con esta imagen. Con este buen resultado. Y este buen fin de semana deportivo. Y de amigos. Cerramos este vídeo. Emplazándoles al día 22. Al desafío Nerja. O correremos nosotros. El trofeo San Isidro. 1500. Hasta la próxima. Hay una búsqueda. Realmente. ¿Qué haría más bien? El pat ćete más mucho tiempo.